Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús, fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. En la actualidad y desde finales del siglo XX, prácticamente todos los historiadores de la edad antigua afirman la existencia histórica de Jesús. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Según los evangelios, durante su ministerio Jesús realizó varios milagros. En total, en los cuatro evangelios canónicos se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. Y hoy les narraré uno de esos milagros, el endemoniado Gadareno, y en Marcos 5 dice lo siguiente. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Garacenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho. Sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. El demonio le contestó. Me llamo Legión, porque somos muchos. Y con insistencia, este demonio le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pasiendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús. Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron mucho miedo. Los que habían presenciado esos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los de tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decapolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. La palabra gadarenos es derivada de Gad, una de las doce tribus de Israel, es decir, los gadarenos. Ancestralmente hablando, eran un pueblo de Dios. Vivían en esta tierra que les entregaron como herencia. Aquí es donde crecieron y se desarrollaron. El significado de Gá es tropa, ejército, soldados, es decir, un ejército de Dios. Este era el oficio de los gadarenos, pero estos se dedicaron a apacentar cerdos. Y en la Biblia, los cerdos son figura de lo inmundo. Seguramente estas personas dieron lugar al pecado y pasó a ser un territorio dominado por espíritus malignos. En el capítulo cuarto, versículo 35 de Marcos, nos dice. Era ya tarde, casi de noche, cuando Jesús y sus discípulos iban en barca en el lago de Galilea. Y durante la travesía se habían enfrentado con una tormenta. Pero gracias a los milagros de Jesús, con sus palabras pudo detener el viento y la marea. Y había conseguido por fin llegar a tierra. Era una parte de la orilla del lago en la que hay muchas cuevas en la roca caliza, muchas de las cuales se usaban como tumbas. Era un paraje misterioso y de noche era verdaderamente temible. Y de allí salió aquel hombre poseído por el demonio. Este hombre se encontraba en ese lugar porque los demonios, según se creía entonces, vivían en los lugares sucios, en sitios solitarios y desolados y entre las tumbas. Era en medio de la noche y antes del canto de gallo cuando los demonios estaban especialmente activos. En este hombre habitaban muchísimos espíritus malignos, llamados Legión. Legión es el nombre de una multitud de demonios mencionados en la Biblia. Legión también era un término para designar una tropa de 3.000 a 6.000 soldados romanos. Estos espíritus inmundos reconocen a Jesús y solicitan no ser expulsados de aquella región. Estos expresan territorialidad. Lo más probable es que habían sido designados por Satanás para gobernar y traer destrucción a aquella región. Tanto así que estos demonios insistían y suplicaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Tanto que dejarían al hombre si Jesús los dejaba poseer a los cerdos. Y nos preguntamos por qué estos espíritus malignos escogerían a los cerdos. Se cree que era porque estos eran la principal actividad económica de la región, lo que indica mayoría gentil. Pues los judíos no cuidaban cerdos. El cerdo en la mente judía simboliza inmundicia, impureza, pecado. Y los demonios procuran un ambiente acorde con su naturaleza. Por eso son llamados también espíritus inmundos. Habitan en la inmundicia y en la maldad. Estos espíritus malignos, también llamados demonios, poseen a los seres humanos y los hace hacer cosas no adecuadas. Pues esos demonios se alimentan de esa manera. Estos espíritus, cuando logran tener a alguien sometido, los hace vivir de una manera inmunda e infeliz. La gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región, pues se molestaron por lo que éste había hecho con sus cerdos. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogaron. Seguramente los habitantes de ese lugar pensaban que si Jesús seguía allí, su economía estaría en riesgo, pues no querían perder más cerdos y preferían alejar a Jesús de sus vidas. Y hoy en día, muchos piensan igual, prefieren tener más intereses materiales y se alejan de Dios. Los habitantes parecían no darse cuenta de lo que Dios, a través de Jesús, estaba haciendo. Estaba liberando a su región de los demonios, pues donde está la presencia de Dios, nada maligno puede permanecer. El hombre endemoniado vivía entre los sepulcros y su vida era miserable. Y muchas personas hoy viven en sepulcros, como por ejemplo aquellos que solo viven para hacerle el mal a los demás. Que viven en el sepulcro del orgullo, de la rabia, de la envidia, del odio hacia otro ser humano. En el sepulcro de la calumnia contra su prójimo. Y en estos sepulcros tampoco pueden vivir en paz y con felicidad. Viven con ese demonio que les hace sentir y hacer tanto mal. Nunca debemos abrirle la puerta al enemigo, porque el enemigo es ese demonio que nos quiere ver muertos, sin sueños, sin esperanza. Pero mientras tengamos fe, podemos ver la grandeza de Dios. En esos tiempos, los escribas, fariseos y otros atribuyeron a Jesús una confabulación con Belzebú, este poder de expulsar a los demonios. Jesús se defendió enérgicamente de estas acusaciones. Según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. ¡Gracias!